Grupo Azir, conectando a millones. Te deseamos felices fiestas. Jefa, pon la grabadora que ya empezó el espacio deportivo. Unas tres y cuarto. El desmadre bien organizado donde se habla de todo y nada acaba de comenzar. Un lugar donde te vas a divertir y te informarás sobre deporte con los mejores. Ayajá. Estás en Espacio Deportivo de la Tarde. Les digo que todos. Oh, morena, ¿cómo está tu cucú? Qué lindo es tu cucú, tan bello tu cucú. Viejo, marrán. Pero quisiera tocar. Viejo, caliente. Bonito tu cucú, regómente y suavecito. Mis niños adorados y queridos, buenas tardes tengan sus Mercedes. Aquí estamos, one more time, en nuestro desmadre deportivo cotidiano a través de 88.9 noticias, información que sirve. ¿Qué no me ves? ¿Estás ciego, idiota? ¿Qué? Ande. Una prueba de que estoy aquí en nuestra querida cabina en Pirineo 770, la casa de Grupo Azir. Ahí les va la prueba. ¡Gran papanatas, idiota! René, te lo merecía, René. Ya, espanteal, René. Ya, ya, te volvió el alma al cuerpo, ¿verdad, güey? Oye, te damos chance de que vayas al baño, porque después sí te zurraste, güey. Sí te zurraste. Ándale, para que vayas a llenar unos papeles. Bueno, entonces aquí estamos, mis niños adorados y queridos, ya echándome carrilla a los muchachos, pero aquí estamos muy a su pesar de estos condenados. Estamos con el Judas Iscariote, con Lalito Portes en la producción, Renécito, el amo y señor de los controles técnicos, y pues bueno, listos para echar cotorreo y buen desmadre. Señor Cervantes, ¿cómo te va, padre? Buenas tardes. A toda madre, a toda madre, mi querido Pepe, Edson Poli Toluco, amigos de Espacio Deportivo, bienvenidos al mal llamado programa de deportes, donde no vamos a platicar ni madre, nada más vamos a dar el resultado, resultados pepacheros. Hoy hay que desquitar que Pepe viene a trabajar y que les quite su salario. Pero de ahí que no, no, no vamos a analizar, no vamos a hablar de la selección nacional. No, 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 porque no nos interesa. A esta hora vamos a echar un desmadre bien, bien organizado. Oye, si tú no les vas a decir a mis niños cómo va el juego este contra Suecia. Bueno, entonces, por favor, usted que va manejando, usted que va en el micro, en el transporte, en el metro, que está comiendo ahí en la fonda y que está en su casa, en la oficina, les quiero pedir, por favor, que me acompañen todos juntos de una vez a preguntarle a Pepe Segarra si acaso tendrá resultados. ¡Tepate! ¡Ay, hijo de... ¡Ya vienen por mí! ¡Ya se le acabó la fuerza a la ambulancia, a la sirena! ¡Sí, señora, sí! Tempranitos, tepacheros. Bueno, en Girona, la selección mexicana va uno a uno frente a Suecia, al minuto 78, partido en desenrollo. ¿Quién anotó el gol, señor Cervantes? Alexis Vega, el jugador de la Chivas Rayadas del Guadalajara, para Beneplácito del Norteño. Gol de la Chiquilla. ¡Ándale! ¡Sí, señor! Bueno, y también, si va de corazón, otros resultados. Todos aprovechamos el viaje. Polonia, que va a ser el primer rival de México en Catar, hoy le ganó uno a cero a Chile. ¡Tómala! 1-0 ganó Polonia, con equipo alternativo, mijo. No jugó Lewandowski y todos los estrellas no jugaron. No, pues no, los van a guardar. ¿Qué? Le ganó a Chile. El Chupas. No, a la selección andina, pues, para... Y eso que jugó bien parado atrás, ¿eh? El Chupas. Por eso nada más le ganaron uno a cero. Tienes razón, mijo. Tienes mucha razón. Pero bueno, también les quiero decir, mis niños adorados y queridos, que Argentina, Argentina ganó a los Emiratos Árabes Unidos, ¡ay no más! 5-0. Hijo de eso. Ese sí ya acabó. Tengo bien. ¡Ay, ay, ay! Metió gol Messi. Metió gol Messi, tiene usted razón, señor. Llegaron a 36 partidos sin derrota. ¿Qué? Sí, se colocaron a uno del récord de Italia. Es decir, en su debut contra Arabia Saudita el próximo martes, van a igualar el récord. Y van a llegar contra México buscando romperlo. ¡Ay, hijo! Nos van a romper toda la madre. ¡Ay, en la madre! ¡Qué cosa, Dios mío de mi vida! Metió un gol Messi, tienes toda la razón. Y Ángel Di María metió dos golecillos en el triunfo, ¿verdad? Hay otros resultados, mis queridos chamacones. A ver, Arabia Saudita, que será rival de México, perdió frente a Croacia 1-0. Ah, sí, son los tres rivales de México en el grupo C. Ya vas. Ya vas, a vas. A Alemania, uno de los favoritos siempre, Alemania le ganó a Oman 1-0. Y bueno, Italia, que se le va a extrañar, hombre, a los italianos en el mundial. ¿Para, Baste? ¿Qué pacho? Perdón, perdón. Minuto 59-2 a 1 le va ganando a Albania. Son los tepacheros para servir a ustedes. Perfecto. Claro que es. Muy bien. Vámonos, teñidos. Mi querido señor Zúñiga, ¿qué andas haciendo, güero? Se ve que estás bien atento, ¿verdad? ¿Cómo estás, mi queridísimo? Pepe, Alex, Poli, muy buena tarde. Me voy a apurar porque sé que el Poli está esperando y sé que está parado en un pie y pues te cansas más en uno. Día Internacional para la Tolerancia, Día del Criminólogo. Y ahí te va, Pepe, René, por favor, ponte la canción de Yesterday de los Beatles, porque un día como hoy, pero en el año 2000, la canción de Yesterday es declarada por MTV y por la revista Rolling Stones como la mejor canción de la era moderna de la música pop. ¡Ay, güey! ¡No! ¡Ándale! ¡Qué barba! ¡Para que vayan aprendiendo! ¡No, no, no! ¡Qué grandes instituciones! ¡No manches! ¡No, no, señor! ¡Qué prestigio, güey! ¡No, no puede ser! Pues ahí no aparecen tus temerarios, güey. No, no puede ser. Oye, la revista Rolling Stone, la Biblia del rock and roll, y tú diciendo... Pepe, lo único que sirve esa revista es para madurar papayas. ¡El único! ¡Estás briago, hombre! ¿Qué? Pues sí. Que la comparas con el TV Nuts, no manches, no seas mamuco, tonto. De ver, es un papanatas, pero en fin. ¡Saluden a mi poli! Bueno, ya, en el círculo de espera, mi querido poli Toluco, mi poli, qué patín del diablo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hoy no vino el poli? Sí. ¿Hoy aquí estoy? ¡Poli! ¡No lo veo! Yo estoy presente. Ese verbo que acaba de inventar. A ver, repítalo, por favor, mi policía es tan gentil. ¡Acerrago! 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 ¡No sea güeyo! Bueno, así, bueno, este güey ya está más huevón que Pepe también. ¡No, bueno! Oye. Ya estás viejo. Pepe, eso les enseñas. Ya también me dijo, pues sí, Pepe, tiene ocho días que no va a cabina, no vayas hoy, total, no voy a pasar por ti. Y se perdió. ¿Dónde anda? ¡Quién sabe! Ya estás viejo, te destruiré y te venderé como chatarra Si no ya... Da nombre, da nombre, Poli, quémalo al huevón De veras, hombre, diga quién, cómo se llama el caballero, hombre, no lo proteja Luis Méndez, y eso que es mi concuño, pero... Pero no, ya vamos a hacer convocatoria para un taxista cercano Viene engrasando el siempre sucio ¡Maldito! Oye, Poli, es tu concuño y quién se anda merendando La hermana de quién o cómo No, 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 no Que él, este... A la que es mi cuñada es su esposo, de ella ¡Ah, sí! Vuelve, vuelve a insultar al Luis ese Sí, ya, ya está igual Ya se acerragó ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No lo diste en correcto! Te escuchamos borroso ¡Chatarra, tu abuela! La otra queja que tengo, Pepe, por favor Espérate, ¿es qué? ¿Dices la botarga del Simi? ¡Casi, casi! La otra, la otra... ¡Haz como puerto! Que hay que ponernos de acuerdo con la presidencia A ver con quién Para hacer un mitin o algo así Una marcha Que el grupo firme Estará en el medio tiempo del partido de fútbol americano De los 49 de San Francisco ¿Pero quién, Poli? Pajaritos ¿Pero quién? El grupo firme ¿La traigo entonces a la mesa, la polémica? ¿La traigo entonces? El grupo firme El grupo firme, Pepe Oye, si nada más lo decíamos de puro cotorreo Y estos güeyes ya se lo tomaron en serio Ellos van a estar en el medio tiempo Ay, Dios santo Hubiera llevado a Los Ángeles Azules De Meritito Iztapalapa Oye, estos de firme ¿No fueron los del relajo aquel En los 15 años de la hija del Canelo? Sí, y también los que estuvieron en el Zócalo ¿Te acuerdas, mi querido norteño? Que se dice, ¿verdad? Y el Poli chismoso lo contó aquí Se dice Que se pusieron de mala copa Ya ves que a uno de ellos les encanta chupar Bueno, al otro también le encanta chupar Pero uno de ellos bebe Entonces, sí, que se pusieron de mala copa Y que como ya estaban robando cámara Que como ya estaban robando cámara, a ver, Edson Les dijo, órale, lléguenle Ahí está la puerta Sí, lo que pasa es que Que no es noticia, Pepe Que ellos se comen riendo Lo que uno ve llorando Bueno, ahí en la torre, güey El grupo firme Formed en 1964, 27 top 40 singles Sold around the world 100 million records For your half-time enjoyment Here at Super Bowl 44 In Miami Gardens, Florida La one, the only Rock and roll hall of favor The National Football League Presents Así será la presentación el próximo lunes En la cancha del Estadio Azteca Y Pepe está más, pero más que emocionado Seguramente las lágrimas De veras Ya te dije, hombre, Los Ángeles ¿A quién hubieras puesto, Pepe? Los Ángeles No, de Ninel Conde o de esta Qué pacho, qué pacho Ay, ay, ay Bueno, mis niños adorados y queridos Minuto 86 En resultado Te pacho ¡Ay, hijo! Ay, hijo, ya Hasta está carcajeándose la ambulancia Pero bueno, ¿qué creen, niños? ¿Qué creen? ¡Qué, Pepe! ¡Qué, Pepe! ¡Qué, Pepe! ¡Qué, Pepe! Van ganando los nórdicos estos Dos a uno a México ¡Ay, mañó la selección! Dos a uno va ganando Suecia Y faltan Tres minutos para que culmine El tiempo regular, señor Son un par de inútiles ¿Cómo viste el gol, Poli? ¡Uy, no! ¡Qué tristeza para la selección! La verdad hasta abrí los ojos Cuando lo gritaron Bueno ¡Ay, en la torre! Pero en fin Ya les diremos Cómo acaba el jueguito este ¿Ya está Raúl Jiménez? Raúl Jiménez Sí, sí, sí Alias el Alcancía Espacio Deportivo En Guajaca y en Espacio Deportivo Son las tres y cuarto En lo que fue su último juego de preparación Antes de su participación en Catar La selección de Argentina Goleó 5 a 0 a los Emiratos Árabes Unidos En partido que se disputó en Abu Dhabi Los goles del albiceleste Fueron de Julián Álvarez Dos de Ángel Di María Lionel Messi Y Joaquín Correa Argentina Llegó a 36 juegos seguidos Sin conocer la derrota Y hará su debut en Catar Frente a Arabia Saudita El 22 de noviembre Escuchamos al mediocampista Rodrigo Depol Bien, llegamos bien Hoy me parece que era importante También ya como un poco Con la mentalidad del Mundial Creo que esa es la mentalidad Que tenemos que tener Para conseguir grandes cosas Así que creo que fue una buena prueba Es importante que no nos conviertan Creo que en las finales Que se vienen ahora Como todos los partidos del Mundial Es importante tener el arco en cero Para decir deportes Memo García Arabia Saudita fue superada 1-0 Por su similar de Croacia En lo que fue su último partido De preparación Rumbo a la justa mundialista De Catar Andrés Kramaric Marcó el único gol Al minuto 82 Pese a la derrota Jeff Renard Técnico del equipo Saudiarabe Es optimista En cuanto a sus posibilidades Estaba muy contento Cuando califique En 2018 Y ahora estoy contento Porque será mi segunda experiencia Y ahora sé un poco más De esta competencia Los asiáticos debutarán en Catar El 22 de noviembre Frente a Argentina El 26 jugarán con Polonia Y cerrarán la primera fase El 30 ante México Para Sir Deportes Ricardo Blanca Buenas tardes perros Un saludo Un saludo Por favor Para todo Metepec En especial para mi hijo Mario Y aquí en Metepec Como en todo México Son las 3 y cuarto Carajo Muchacho Huevón ¿Qué pasó Pepe Alex? El norteño Y el poli Toluco Mándenme un viejo reidiota Porque saqué 8 Y tenía que sacar 10 En el examen Y eso que copié Un saludo Desde Atzapan De Zaragoza Y en la Y en No más linda Siempre son las 3 y cuarto Carajo Eres un inútil Viejo Rey Idiota Buenas tardes Viejos Juangos Un saludo Para mi cuate El Ángel Que nomás Hora de huevón Aquí en la ruta No quiere manejar Y un viejo Maldito Para el señor Samuel Barrientos Que los escucha Ya en Topilejo Aquí en Espacio Deportivo Son las 3 y cuarto Carajo Tú eres otro Maldito Tampante infeliz Muy buenas tardes Caballeros De ahí De la mesa Reñoña Ah no Es otro programa Quiero un combo Madres Nada más Por el puro gusto Ya que estoy aquí Echando la hueva Saludos desde aquí Desde Oaxaca Donde siempre son Las 3 y cuarto Carajo Que viene hasta la madre Mi madre tú Me va Mi madre Síveno Pepe Ayer lo encontré En Río Remedios Hoy por el hotel De la zona De Valle de Agagón Muy bien Mis respetos Para mi amigo El Pepe Saurio Saludos a toda la banda Después del Postero De toda la parte De Diablo De Catepec Aquí siempre son Las 3 y cuarto Carajo No te sobregires Ni digas idioteces Maldito granuja Pepe Mándale una vieja Maldita A mi maestra Porque no califica La tarea Soy Fernanda Y aquí en Oaxaca Como todo el mundo Siempre son Las 3 y cuarto Carajo Vieja Maldita Buenas tardes Viejos Mayatones Pepito Que paso Con esos Malditos Podcast El viernes No los oí El lunes Tampoco Quiero escuchar Y ni madres Eso si Que tal Están ahí Diciendo Que el mundial No pongan Pongan los podcast Coño Pepito Ya Por favor Para tu faltadera Y adiós Me vale Madre Buenas tardes Viejos Descarados Quiero mandar Un saludo Para mi novia Marce Que anda trabajando Y porque dice Que ya me va a mantener De un vieja Maldita Para ella Y aquí en Teciutlán Puebla En todo el mundo Son las 3 y cuarto Carajo Vieja Maldita Me fui a pasar La tarde Junto con Imagínense Nada más En el Super Bowl Al medio tiempo Este tipo de canciones Esta música Para ambientar Para alegrar Pepe Después de un partido Tan aburrido De una primera parte ¿Cómo que aburrido? Pues Pepe Generalmente Si todavía no se juega Generalmente Mira dos cosas El Super Bowl Bien lo sabemos A ver No llega a ser tan espectacular Como los partidos De conferencia ¿No? De playoff Luego el Super Bowl Suele ser aburrido Suele En ocasiones Y dos Sabemos que está arreglado ¿Cómo que arreglado? Arreglado Está tu abuela Pues sí Fue la última vez Que la metieron ahí La enterraron Pero Sí Pepe Sabemos que está arreglado Está arreglado Me estás soñando Me estás Estás briago Pero bueno Hablan Edson Híjole A ver niño Oye Ya ha llegado Una cantidad de mensajes Pero tremendo Señor Cervantes Sí señor Vas a ver Pues sí señor Aquí nos piden Un vieja maldita Para la señora Edith Que porque no se quiere Aplicar con la empanada Por favor Edith Si eres tan amable Por favor Ten piedad El Inge Si eres tan amable A menos de que ella se le haya reventado el tomate Ya 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 No bueno Pepe Espérate Aplicate la del vampirazo Van vieja Maldita Edson Dice voy 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 Es que hay muchos No hay muchísimas Es que dice RMO 53 Arte RMO 53 Arte Saludos Edson De Guadalajara Rafa Molina Oye dile al polichorizo Que si va a ir de compras Este buen fin de semana Vaya a Viu Dilo bien Ahí tiene que ver Hay en la toro De mi hijo Track Molina Dice excelente Miércoles tiene toda la razón De saco y corbata Si es miércoles ejecutivo Mi querido Track Molina Y saludos a prófugos Del proctólogo Manco Esa selección mexicana Nomás no da una Saludos Desde Manzanillo Colima Iván el Terrible Dice lo mismo Pepe Dice lo mejor que le puede pasar Esta selección Es que le cancelen la visa A todos Puras vergüenzas Los manda a saludar Viejos lesbianos El proctólogo Manco Ay bueno Ya acabó el juego Ganó Suecia niños 2-1 2-1 Es triste Ya estoy llorando Los nórdicos Verdad Ay wey En fin Saludos para Dani Fernández Jugadorazo Gran vejolista Salón de la fama De los diablos Rocos de México Que nos está escuchando Saludos mi querido Dani ¿Y sabe lo que has hablado de él Aquí en el programa Pepe? Mi cuate Muy admirado Lo vi en Monterrey La semana pasada El buen Dani ¿Qué? ¿Tres qué? ¿Tres qué? Idiota Bueno Regresamos en Un ratito Vamos a pausa Espacio deportivo Espacio deportivo Aquí en Pachuca Toda tres y cuarto Carajo El exdirector de selecciones nacionales Néstor de la Torre Dio su opinión sobre la polémica desatada Luego de que Gerardo Martínez Cortara a dos de las grandes promesas De nuestro balompié Santiago Jiménez y Diego Lainez Quienes no estarán en Qatar Pensamos en el futuro Para Santi Jiménez lo pongo Pero es resultado inmediato Le importa los próximos 30 días Y lo demás no le importa lo más mínimo Si fuera con una secuencia Con un proyecto claro Tendrías que estar pensando En jugadores Que los vas a ir generando Y que les vas dando seguridad Respaldo Experiencia Para próximos eventos Creo que lo único En lo que no se encuentra El mejor momento El Chiquito Un goleador histórico Del fútbol mexicano Enrique Borja Habló sobre la polémica En la delantera del Tri Donde dejó en claro Quien para él Debería ser el centro delantero En el primer partido Contra Polonia Que ojalá se recupere Raúl Ahora de los que van ahí El que mejor está Ahorita en estos momentos Es Henry Martin Hizo muy buena temporada Está muy bien No se ha lesionado Creo que ahorita Podría ser un jugador Que podía jugar de titular Aunque sabemos En la forma de pensar Del Tata Como lo que ha manejado Y lo que ha dicho Normalmente él En su forma de pensar Siempre ha pensado Que Rogero Funes Mori Puede estar antes que Raúl Vamos a ver que sucede Para hacer deportes Axel Tomán En su corazón Y en la cancha Lo demostrará Buenas tardes Ese trío de cuatro Un saludo Para toda la banda De la Espacio deportivo Porfa Y un saludo Para mi güera El Whisky Lucan Que los va escuchando Ahorita Mándale un viejo Sabrosa Pepe Prepara el siempre sucio Vieja Sabrosa Órale mi Pepe Ahora si fuiste A trabajar Ha de ser Porque es quincena Y hoy pagan Que bárbaro Y aquí en Automotriz Mendoza Siempre son las Tres y cuarto Carajo Ya valieron más De los mil Que pagué de brin Que tal Que tal Que tal Chavos Como andan Les saludo Acá el Javi De Monterrey Y si Pepe Ponte la rolita Esta del maestro Del maestro De los veros Y este rey Si 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 Ponte la Este John Lennon No me acuerdo Como se llamaba Ya se me olvidó Ya se me fue el avión Pero les mando También un saludo Y una mentada Con mucho cariño Y acá No te sobre Tres y cuarto Buenas tardes Tenas o Mercedes Si fue el huevón De Pepe Y mándale un Chulo tronador A mi hija Valentina Y aquí son las Tres y cuarto Carajo Buenas tardes Alex Pepe Edson el Poli Quisiera que Le mandaran un saludo Por su cumpleaños A mi mamá Hoy cumple 60 años La muchacha Y ha sido fan De Pepe Segarra De hace muchos años Desde que tenía El programa Por la senda Del deporte Somos muy fan Saludos a todos Y desde Campeche Son las tres y cuarto Carajo Felicidades Vieja Maldita Buenas tardes Señores paqueteados Espero le manden Un saludo A mi mujer Graciela Orozco Mándale un combo papayón Para que suelte Ya la empanada Porque no me la ha dado Buena tarde a todos Mira tu chiquito Ay que papayota Buenas tardes perros Aquí en Santo Domingo Coyacán Son las tres y cuarto Carajo Un combo papayota Para mi primo Juan Que está en Estados Unidos Ahí viene la migra Ahí viene la migra perro La migra La migra Ahí viene la migra Señora Vamos a moderar Para su viejo Y de tu chiquito Buena tarde Tengan todos Los saludos Al señor Guillermo Una mentada De madre al poli Por hacer su comentario Del grupo firme Los que van a ver El partido Todos son mexicanos Ni modo Que hablen todos Inglés ¿O qué? Y desde Iztapaluca Aquí también son Las tres y cuarto Carajo ¡Ay ya papá! Un exitazo Del grupo Starship Tal día como hoy En 1985 Este tema Construimos la ciudad Número uno La más popular Y que aquí La número uno En ese momento Y que aquí se transmitía ¿Cómo que Lila D? Ah, esa era la número uno Uno, uno Así decía el loquito Valdez Lila Dene Pero bueno Esto es Starship Señor Cervantes La número uno ¿No es una cantina? Ah, también Tienes razón Tienes razón Vamos No estén hablando de ella Vamos Ahí en Cuauhtémoc Ahí está la rambla ¿Te acuerdas de gratos recuerdos? No La rambla Ay Dios Ah, recuerdo Quien salió hasta el forro Hijo de maldito No No, no, no Qué cosa Aquella vez en la rambla Sí ¿Cómo se habla? Todo ese corredor Yo tengo descuento compañeros Vamos Ay, ¿cómo se llamaba el mesero Lalo? Ay ¿No te acuerdas? Bueno, lo que nos acordamos Sí Desde el que sí me acuerdas Desde el hijo de su... Del payasito No, no se ensució Todo el traje Ah, de veras Sí Desde el plano Lo dejó Es una ponchería Ahí estaba haciendo sus trucos Y yo no sé si era truco o no Y ya ni quise oler De que me manchó el saco Pero bueno Le falló Sí Le falló ¿Te acordaste? No, no No, si era Nápoles, ¿no? Sí, creo que sí Sí, sí, sí Nápoles Exactamente Uy, con el rudito Adrián Silva Perros Mi esposa está mala de la garganta Yo ya le dije ¿Cuál es el remedio casero? Pero no quiere Por favor, Pepe Hazle entender Por favor, coopera Madre santa Si eres tan amable Y si quieres recuperarse pronto O... Este... Ten en cuenta la sugerencia Si eres tan gentil Mi hija santa ¡Vieja! ¡Maldita! Alex, ahí fue donde los corrieron Igual que al grupo firme Por borrachos No, ¿qué te pasa, Poli? Al contrario ¿Ah? Le dejamos una buena lana En cuanto la cuenta Pues sí, es cierto Edson, viene Dice el... El señor José Váyanse al diablo Que nunca leen mis tweets Maldito Edson Saludos desde Villahermosa, Tabasco Un dios aprieta Pero tú ya no Para mi esposa Valeria Y de los podcast Se están haciendo bien tontos Dios aprieta Pero tú ya no Como que cuestionías Si tú te encargas de todo Pero es que como no habías venido Pepe Ah, entonces a mí me cargan las pulgas Babosos ¿Qué? Ya, 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 ya Cálmate Dice Manuel Camacho Saludos viejos guacamayos Oye, Alex Qué hinche mala onda eres Cómo que quitarle media hora A la hermosísima de Marianita Santiago Por el maldito mundial Mejor quítasela Romo Que ese se aburre Si la querías invitar Ahora menos va a ir Dice Manuel Camacho Vamos a pasar su petición a la gerencia Kevin Martínez Expliquen Expliquen qué pasó Entre el poli Toluco Y el licenciado Cantinas Ayer estaba poniéndome al corriente Con los podcast Y encontré uno de octubre Donde se hablaban de amor Y con mucho amor ¿Quién lastimó a quién? No, no Es que eso Eso es como lo que pasó en Caborca No se puede explicar ni decir Pero ya se traen ¿Tienes mensajito Edson? Sí, Pepe Dice Elisa la hortaliza Muy buenas tardes, carnes Muy buenas tardes, chiquillos ¿Cuándo va a haber consultorio del Dalai Segarra? Que mi matrimonio anda valiendo jefa Y el experto no abre ¿Ya parece consultorio del IMSS? Seguro Ay, ay, ay Bueno Laura Molis 89 Que nos manda saludos Gracias, gracias Laurita Qué linda Y Santos Rojas dice La revista de notitas musicales Era más creíble que la revista Rolling Stone De acuerdo De acuerdo Híjole El Tal Perdón, Pepe No, notitas musicales Esa revista De los años 60 Los años 70 Señor Cervantes El Talas 43 dice Ese reportero está licorado Ya le cambió el apellido al Tata De Martino a Martínez Dice Chale Sí Ya da igual Está bien En el taparapas Bueno Bueno, señoras y señores Damas y caballeros Aquí en Espacio Deportivo De la tarde Les tenemos una Gran, que digo gran Excelente noticia Sí, porque este fin de semana En el mejor buen fin de Liverpool Los descuentos Hablan por sí solos Aprovechen hasta un 40% de descuento O hasta 25% de descuento Y hasta nueve meses Sin intereses Se cae Perfecto Hasta nueve meses Sin intereses Además, mis niños adorados Si tramitas tu tarjeta de crédito Departamental En tienda O en línea Podrás disfrutar En tu primer día de compra De un 10% De descuento adicional Al 40% Imagínense nomás Sale pues En tu primer día de compra De un 10% De descuento adicional Al 40% Del buen fin Del buen fin Mi querido Edson Que un don Y no lo dudes Más y comienza A comprar en tienda O en línea Tus productos favoritos Con envío gratis Aplican algunas restricciones Consulta mercancía participante En tienda Y recuerda En todo lugar Y en todo momento Liverpool Es parte De la vida Liverpool Claro que yes Y para que no se queje Que lo queremos Que lo apapachamos Que lo atendemos Como se merece Aunque se está Sarmientando ¿Qué te parece Mi querido Pepe Segarra Si comen tus niños? Ajá Me parece perfecto Para que tenga tiempo Mi poli Que me parece Que ya Restableció contacto Con Gordon Ramsey Así que esperamos Que mejore Su sugerencia De tan fuerte Que la invitación Cordial y afectuosa Para todos mis chamacos Para que se laven Sus manitas Con harto jabón Bonito ¿Verdad? Con entusiasmo Con alegría Sus manos Impecables Con una higiene Que Dios guarde La hora O sea una higiene Envidiable Pues Y también El rabito Porque hay que mejorar Siempre la presentación Y la imagen Que cuenta mucho De tal fuerte Que ya Ya cuando están Pero con una presencia Que bueno Que causa impacto Pasan a la mesa ¿De qué manera Renecito Si eres tan amable? No si no Ajá Esta música indica Que pasan a la mesa Mis niños Con esa categoría Con esa pulcritud Con esa donosura Renecito Con esa clase Dios Con esa Elegancia Que siempre Los ha caracterizado Poli Tenga usted La bondad Cállate Cállate tú Tenga la gentileza De decirnos Que vamos a Mayonesa Con un toque de Ya me interrumpiste Un toque de mayonesa Al chipotle Un toque de mayonesa Al chipotle Y de plato fuerte Ahorita como todos Andan en Qatar Y allá se come Y allá se come Mucho cordero Un cordero En salsa De menta Un cordero En salsa De menta Y de postre De postre Unas cerezas A licor Cerezas A licor Y para tomar Ahorita para ir Empezando También Un vodka ¿Cómo se llamaba ese? ¿Vodka Viboroba? ¿Ese era el sabor? ¿O era la marca? La marca Viboroba Ah bueno Porque la marca Vigorosa Dijo Viboroba Y luego ¿Qué más Poli? Un vodka Para ir empezando Y para ir agarrando Bueno ya ahorita Los que estén tristes Porque perdió Su selección Ni modo Ay perdón Te vi cara de De alemán Güey Así que Pepe Pepe como ves Ese menú internacional Para que disfruten Para que tus niños Y tus niñas Que coman RICOR Y que coman SABOROSO Buen provecho Para todos El doctor Me prohibió La cereza Nomás Tomate el licor No cabe duda Que si ya restableció Contacto Con Gordon Ramsay A mi lo que más Me encantó Igual que Eduardo Cortés Nuestro productor Es que la rusa Te embarra el chipotle Con mayonesa La rusa Pero que el cordero Te la mienta Eso no está bonito Es que ya Es que ya Nada más Usted estaba recomendando Recetas de Doña Pelos Entonces pues ya había Que cambiar Mi poli Muy bien Vieja Es que no habías Venido No sea payaso Porque a mi siempre Me está cargando Las pulgas Que le pasa Condenado Pero bueno Veinte que Veinte que Veinte Sí Pepe Pero en veinte segundos Déjame decirte Que de las recetas De Doña Pelos Un día dio el poli Un helado De De helado De papaya O como era Uy heladito Si como no Helado la papaya O como era Helado la papaya Atascados Vacio deportivo Cinco noticias En un minuto Ah bueno Cristiano Ronaldo No pudo entrenar Con la selección Por gastritis No jugará ante Nigeria Y además su imagen Ya no forma parte Del estadio Del Manchester United Uy Cristi Ay Con la intención De mantenerse en forma El jugador noruego Erling Haaland Llegó a un acuerdo Con el Ashton United De la séptima división En Inglaterra Por veintiocho días La liga MX Anunció el calendario De clausura dos mil veintitrés El partido inaugural El seis de enero Necaxa contra San Luis Termina el treinta de abril Con los tigres Hacen oficial La llegada Y la presentación De Diego Coca El argentino Fue presentado En el estadio universitario El clausura dos mil veintitrés En la liga de expansión Arranca el miércoles Cuatro de enero Contará con una fecha doble La vuelta De la final Se jugará El veintiuno de mayo La voz autorizada Más vidas que en un gato San Luis de lina Corre por sus venas Más estados recorridos Donde está Pumas Ahí está El momialate En voz del analista Rodrigo Herrera Rodrigo Herrera Rodrigo Herrera Y cómo carajos Lo íbamos a desperdiciar Cómo creen Tenerlo aquí en la cabina Su análisis Sus datos Y la estrategia Que hoy nos va a platicar Bien desmenuzado El análisis Después del juego de México Contra Suecia Bienvenido Licenciado Rodrigo Herrera Cómo están Ya platicamos Pepe y yo Por eso te pedíamos Pepe puede dar el resumen Ya No Usted Vale Ya lo dijimos Y ya Resúmeselo a Edson Y al poli Porque no escucharon Platícanos ¿Cómo te va Edson? Vimos a nosotros Hola Lick Buenas tardes A Edson Sí con todo gusto Al poli Que no lo veo Ni más No me odies Cállese poli Por favor No Porque tuvo La primera parte Bien la selección Ya en la segunda Con tanto cambio Con los titulares Pues no se vio tan bien Obviamente el balón parado Sigue siendo el problema De la selección mexicana Acá en los goles Y obviamente Pues va a estar complicado Contra Polonia Y Raúl Jiménez Pues no se encuentra En ritmo Para poder jugar un partido De titular en un mundial ¿Cómo viste a Raúl Jiménez En lo poco que jugó? Para ser titular En un partido De un mundial No No está No está Creo que Creo que el poli Y Lalo Cortés Están mejores Bueno Muchos a través De Twitter ¿Tú no crees Que afecte A la selección De Polonia Que los están Bombardeando? Puede ser A lo mejor Si van a estar Un poco preocupados Vamos a ver En los próximos días Si siguen Los bombardeos Y fíjate Que mucha gente En Twitter Dice que el poli Toluco Correría más Que Raúl Jiménez Con la selección Yo creo que sí Eso dice Gregorio Martín Yo ya tendría Más visión De juego Pues sí Poli Pero aquí usted tiene Entre que visión Y la corrida Aquí Ahí sí ya Creo que estarían Un poco disparejos Pero visión Creo que sí Tiene más que Jiménez Y correría más Eso sí Espacio deportivo Gran tema Mis niños Del maestro John Lennon De los más Solicitados De los más populares En su etapa solista A través de la noche 1974 Tal día como hoy La número uno En las listas De popularidad De este temita Del álbum Waltz and Bridges No me importa Esa payasada No es música Por eso no aprendes Por punta larjona Por eso son Ignorantes Enciclopédicos Oye Pepe Permíteme nada más Decirle a nuestros amigos De espacio deportivo Mira me quedó bien dobladita Y te la dejo doblada La playera De la selección mexicana Tenemos Varias Tenemos hartas ¿Cómo se las pueden ganar? Ingresando a nuestro sitio De internet www.889 Noticias.mx Entran al micrositio Del mundial De hacer deportes Van a La playera De la selección mexicana Se registran Es en Playeras Que vamos a regalar Porque ya el martes Juega la selección Muy bien señor Están Están padres Las playeras De verdad A todos No son pirañas Para nada Ahí les da el primer nombre Edmundo Edmundo de juguete Edmundo Dantes El personaje del Conde de Montecristo Que barbaro Que novela fantástica Que No Eso es dormimundo Cállate Cállate Los ojos Siguiente Eukerio Eukerio Uterio Eukerio Eukerio Que te 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 quiero Yo no Poli Cállese Gertrudis López 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 Se llama una De grupo Firme Y el último Lick Lucía Lucía Mendes Si es cierto Lucía Mendes Que más Padre Ya Pues ya me dijeron Que ya Pero otro A ver Hot Maro Gumi Gumaro Ya nos vamos ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya nos vamos? Mis Gumaros Bueno Ya saben ¿A dónde se van? Váyanse al carajo Buenas tardes Pero si apenas Son las tres y cuatro ¿Cómo que ya nos vamos? Espacio Deportivo Me cierras por fuera Güey